Buenos días, hoy vamos a comenzar con el siguiente apartado de esta unidad, hablando de la canalización en superficie, que es la que tenemos por ejemplo en el taller. Bien, como bien veis ahí, la canalización en superficie tiene dos finalidades principales. Una es para llevar todo lo que es la distribución desde la troncal, es decir, desde el backbone, por ejemplo, de un edificio, es decir, desde toda la que es la bajada que une las distintas plantas de un edificio, para ir llevando, por ejemplo, la distribución o la canalización que va desde ese troncal a áreas donde salen canalizaciones más pequeñitas. Ahí se utiliza canalización de este estilo de superficie, pero digamos que sobre todo se utilizan bandejas y muchas veces esas bandejas ni siquiera van cerradas porque van en zonas donde lo que menos interesa a lo mejor es, bueno, a veces llevan tapa, otras veces no, pero donde lo que más se prima o digamos el objetivo principal es el llevar la canalización a través de zonas que a lo mejor tienen poco paso y que por tanto pues no van a tener mucho problema de que haya alguien que toque o que pueda romper algo. Donde más se utilizan la canalización superficial suele ser la que lleva todo lo que son los cables a las áreas de trabajo que hay en una planta, por ejemplo, en nuestra clase. En este caso lo que se utiliza sobre todo es el tema de canaletas, como la que tenemos nosotros y siempre tienen que estar tapadas para evitar que sus cables queden en el aire, queden descubiertos y por tanto alguien pueda manipularlos, se puedan romper, se puedan estropear de alguna forma. Vamos a ver un pequeño vídeo donde vemos un poco cómo se montan canalizaciones de este estilo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Bien, como veis es muy sencillo montar este tipo de canalizaciones, es relativamente rápido y cómodo y no hay que hacer ningún tipo de instalación especial. Lo único que por ejemplo en este tipo de canalita que hemos visto aquí, lo que sí podéis contemplar es que hay que ajustarla o hay que colocarla encima de las paredes a través de tornillos. Eso significa que hace falta hacer agujeros, hacer taladros para poder acoplarla a la pared. Las hay que se utilizan, eso se sitúan en la pared o en el suelo o en la superficie sobre la que vayan apoyadas a través de tornillos, hay otras que van a través de autodesivo, como veremos a continuación. También interesante en este vídeo que hemos visto es que hay algunas que lo que llevan también son separadores para separar distintos tipos de cable. Imaginad que por ejemplo esta parte de arriba, como hemos visto en el vídeo, se utiliza para cables eléctricos y para que no interfieran o interfieran lo menos posible en los cables de datos, que van a ir por la parte de abajo, pues se coloca un separador de forma que los cables vayan separados ya físicamente y por tanto afecten lo menos posible unos sobre otros. Por aquí arriba irían los cables eléctricos, por aquí abajo irían los cables de datos separados físicamente. Sobre las canalitas vamos a comentar algunas cositas. En primer lugar, lo que es la canalita en sí tiene dos partes claramente diferenciadas. Una es la base, que es lo que se fija a la pared, bien ya os digo a través de tornillos o bien a través de adhesivo, y la tapa, que es el elemento que estaba colocando aquí el hombre, que se coloca con la tía de sencillez y que permite que no quedan descubiertos los cables. En cuanto a los elementos de acabado, aquí tenemos varias opciones que suelen aparecer en la mayoría de las canaletas, sobre todo cuando tienes que salvar obstáculos o una columna o lo que sea. Por ejemplo, vemos un ángulo interior, ese ángulo que me permite salvar, por ejemplo, una columna. Lo contrario sería el ángulo exterior, para sortear la columna de la forma contraria, que sería este de aquí. Hay también ángulos planos, con lo que quieres es realizar una bifurcación. Hay también para tapar juntas, como sería eso si, por ejemplo, tengo la canaleta que me llega hasta aquí una y otra hasta aquí, pues lo que puedo hacer es tapar esa intersección para que no se vea. Hay también la posibilidad de hacer derivaciones cuando tengo una bifurcación, por ejemplo esta en T. O poner tapas finales, como en este caso, o si tengo canaletas más pequeñas, lo que se llama minicanal, pues puedo tener una derivación que me permita hacer ese paso a una canaleta más pequeña, o en este caso, que se llama minicanal. Bien, en cuanto a tipos de canaletas, pues depende de muchos tipos, por ejemplo, algunas que, por la cantidad de cables que lleven, pues tendríamos unas canaletas de un tipo o de otro, es decir, lo que es el grosor de la canaleta puede ser muy distinto. Habrá algunas que tengan separadores, otras que no, unas que permitan mecanismos, otras no. Bueno, la mayoría sí permite mecanismos, pero bueno. Y luego, en cuanto a los materiales que utilizan, la mayoría de ellas suelen ser PVC, ¿vale? Y entre ellas, pues la más común es el PVC blanco, como la que tenemos en el taller. Hay otras que son de aluminio, otras que son libres de halógenos, ¿vale? Pero lo más habitual es encontrarlas en PVC, es decir, en plástico. En cuanto a la forma en la que se fijan las canaletas, pues como veis ahí, hay dos formas, que son atornilladas, o bien a través de autodesivo, ¿vale? Que es lo que hemos comentado antes. Bien, aquí veis varios ejemplos, cómo se pueden situar los mecanismos dentro de una canaleta, por lo que hemos visto en el vídeo. Esta, por ejemplo, cómo se fijan a través de tornillos, en este caso a la pared. Canaletas que van con autodesivo, como es esta, y bueno, distintos tipos, con distintos grosores y formatos de canaletas que veis aquí. En cuanto a la instalación, nos dice, bueno, que básicamente, sobre todo en cuanto al diseño, que es quizá una de las cosas más importantes, lo que nos dice es que normalmente vamos a utilizar simplemente un troncal, es decir, una canaleta gruesa, en la que van a ir la mayoría de los cables, y si hiciera falta, ¿vale? Pero intentando la medida posible evitarlo, lo que se van a sacar son ramificaciones de ese troncal, ¿vale? Pero eso solo en el caso de que sea estrictamente necesario. Y que lo habitual es que vaya todo por un troncal, todos los cables, y no haya que sacar ningún tipo de canalización a partir de ella. Esto se utilizará, por ejemplo, cuando quieres terminar en un área de trabajo, ¿vale? Pues sí, se puede utilizar una pequeña canaleta que salga del troncal. En cuanto a la altura en que se pone el troncal, ¿vale? La altura, aquí estaríamos hablando de que normalmente lo que se intenta es que moleste lo menos posible, o que se vea lo menos posible, en cuanto a estética también. Entonces, muchas veces lo que se hace es que la propia canaleta va a través o por encima del rodapié, o como si fuera el rodapié de la pared. Y otras veces lo que se hace es que se llevan las canaletas a la altura de las áreas de trabajo, de forma que no haga falta tirar cables hacia arriba, sino que ya va directamente a la altura del área de trabajo. Eso es, por ejemplo, lo que tenemos en los talleres del edificio de electricidad, donde lo que tenemos es algo parecido a esto que veis aquí. ¿Vale? Es decir, si esto de aquí es la mesa donde estoy trabajando, mi área de trabajo, pues a esa altura, por ejemplo, justo debajo de la ventana, pues llevo todo lo que son los cables y toda la electricidad para poder conectar directamente ahí los equipos. Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí veis la canaleta a nivel del rodapié. Y luego hay otras que son las que utilizan, por ejemplo, para techo, como esta que lleva los cables de alimentación y cable de VGA, por ejemplo, o el caso de un proyector. Vale, por último, nos habla de lo que son las canaletas para suelo. Bien, la canalización por suelo, es decir, superficial sobre suelo, como la que tenemos en el taller, suele ser lo último que se utiliza. Es decir, que si se puede evitar, se evita, porque normalmente es algo que está muy expuesto, que se va a pisar, puede provocar tropezones, ¿no? Es decir, que suelen ser una de las opciones menos utilizadas. Si se utiliza, es decir, dentro de una sala donde tengamos áreas de trabajo, la que suele utilizar es más, es la que tiene forma de arco, que es como la que teníais en el aula de primero, que es una de este estilo, ¿no? En el que, para evitar que se pise o se maltrate o si alguien se puede tropezar, pues suele tener esta forma de arco. Lo que os decía es lo que es el último recurso, ¿vale? Es decir, siempre que haya que instalar superficial vamos a buscar otras alternativas, como es pared, como es techo, pero si hace falta suelo lo utilizaremos es una de este estilo, ¿vale? Como de arco. Y siempre que se mantenga seguro lo que son los cables que van a ir por el interior, ¿vale? Es decir, va a ser de un material que sea suficientemente resistente para evitar, por ejemplo, el que si se pisa, pues se rompe. Por ejemplo, en el caso de que haya que poner este tipo de canalización en el suelo, en un sitio por el que pase, por ejemplo, vehículos, pues se va a utilizar modelos como este en el que están especialmente protegidos y materiales reforzados para evitar que se estropeen, ¿vale? Entonces, estos modelos reforzados son ideales para aguantar cargas pesadas. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy.